Cero a cero y frente a jaguares del local en el Pascual Guerrero, con una gran presencia de aficionados, 20 mil, tiene sabor a derrota. América no pudo con la red que le tendió el piso y restrepo. Fue incapaz Guimarae de resolver lo que le puso en la cancha el 4-4, un bloque fuerte, sólido y por momentos contraatacó y llegó sobre Novoa el equipo de la visita. Es lamentable que América no haya podido con el débil, con el frágil jaguares. Se hicieron los cambios, ninguno funcionó salvo el cabezazo de Adrián en el último minuto de la reposición. Ahí estuvo el arquero de ellos para salvar de forma increíble. América sigue con los chicos mostrando un fútbol pequeño, insípido. Realmente fue un partido de esos donde el hincha sale completamente desdefraudado de lo que fue su equipo en el terreno de juego. Guimaraes, póngase las pilas, sacúdase, porque la gente se va a cansar de usted.